Desde el Gobierno Nacional se tomaron medidas para retrasar la llegada de las variantes del SARS-CoV-2 al país. No obstante, al confirmar la presencia de linajes como el del Reino Unido o el de Brasil, es importante que tengamos claro que la mejor estrategia que debemos adoptar es reforzar las medidas de bioseguridad. El uso del tapabocas correctamente, cubriendo nariz y boca y estar en espacios ventilados son las recomendaciones que, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, les hacemos a todos los ciudadanos. Por eso, es importante que identifiquemos cuáles son los lugares que representan mayor riesgo para la transmisión del virus, como lo son ambientes cerrados, donde no hay ventilación y los sitios con aglomeraciones. En este momento epidemiológico que vivimos, los invitamos a reforzar las medidas de autocuidado desde casa.